Participan en el Clásico Diamante 2014 Defendiendo el número 1 Pachanjera Hoy montada por Enrique González Con el número 1A Alagadora Antonio Ambrosio Con el número 2 Light Wicked con Julio César Roque Con el número 2A Vica con José Ortega Número 3 Camagüey César Mora Número 4 La Farsante con Sebastián Morales Número 5 Sugar Love José Ambrosio Número 6 Izmit con Moisés González García Y con el número 7 Galoret Juan Diego Márquez Arran del Clásico Diamante Por el lado exterior viene Sugar Love a buscar la punta Por dentro estás comandando ahora Alagadora Vienen buscando a Comodo, Camagüey, Sugar Love Viene con ellas Vica por dentro vienen moviéndose Pachanjera por el riel por el lado exterior Avanza Nismith, Galoret y la Farsante al fondo Alcanzan la primera curva El primer cuarto lo están fraccionando en 25 flat Alagadora mostrando el camino Light Wicked se coloca en el segundo lugar En tercero avanza por fuera Vica En el cuarto sitio Camagüey Seguida de Pachanjera Viene de color amarillo avanzando Sugar Love Izmit por el lado exterior Al fondo están corriendo la Farsante y Galoret Sobre la recta opuesta Al frente se mantiene Alagadora Un cuerpo de ventaja sobre Vica Light Wicked en tercero Pachanjera de Caleta Roja avanzando en el cuarto lugar Pegada al riel Seguida de Camagüey, Sugar Love, Izmit Al fondo Galoret y la Farsante Van hacia la curva final Vica lanzando su ataque por el lado exterior Vica para el primer lugar Rápidamente hacen movimiento Camagüey Y de color amarillo Sugar Love Seguida de el número 6 Izmit de color azul Al cruzar el centro del arco final Comandando Vica con José Ortega Tiene un cuerpo de ventaja sobre Camagüey Con César Mora En el tercero avanza Lagadora Por el lado exterior viene cerrando fuerte De color azul Izmit Entran a la recta final Al frente está en gran duelo Por dentro Vica y por el lado exterior Presionando la Camagüey con la gorra amarilla En el tercero Lagadora Viene en el cuarto lugar Izmit Se va hacia una clara victoria Vica con José Ortega Conquista fácilmente el clásico diamante Vica Lagadora en el segundo Camagüey Tercero Pachanjera cuarto Izmit hasta el quinto sitio ¡Así llegan! Conquistando el decimocuarto clásico diamante de grado 1 En el círculo de ganadores número 2A Vica Potranca colorada de 3 años Criada en Estados Unidos Vica pertenece a la cuadra San Jorge Entrena Fausto Gutiérrez Montó José Ortega Criada en el segundo Camagüey